El arquero de San Antonio Unido y Cristóbal Campos Vélez se encuentra en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 78 a la madrugada de este día lunes. El hecho ocurrió cerca de las 2 a.m. a la altura del kilómetro 33 del Autopista del Sol a la altura de Talagante. El arquero, por razones que se investigan, perdió el control de su automóvil y terminó volcado cerca de la pasarela Las Ocolondrinas. El personal médico y de bomberos se llegó hasta el lugar para rescatar al herido, quien fue llevado en ambulancia hasta la exe posta central para ser atendido. De momento se sabe que el exe futbolista habría viajado solo. Actualmente funcionarios de carabineros se encuentran en la zona haciendo las primeras diligencias para esclarecer la dinámica del siniestro. Las primeras pericias indican que el exe portero de la U le quedó el pie atrapado en uno de los pedales del vehículo. Producto de la gravedad, sufrió la amputación parcial de su pierna derecha a la altura del tobillo, por lo que equipos médicos se trabajaron en reintegrarle completamente a la extremidad. Fue el doctor Jorge Ibáñez, subdirector de la posta central, quien entregó las primeras reacciones tras la exitosa intervención. Un paciente masculino de 24 años, que tuvo un accidente, repito, de alta energía, donde se veía la deformidad del habitáculo del vehículo. Llega trasladado y pasa directamente al recuperador. Ahí se hicieron las primeras intervenciones, donde se evidencia inicialmente una lesión compleja, grave, de la pierna, del pie. Y se le realizan una serie de exámenes según protocolo en nuestra institución de paciente politraumatizado, donde la lesión que más preocupa es la lesión del pie. Pasa directamente a Pabellona, a eso de las 4 de la mañana, donde se interviene por un equipo experto de traumatología, especialista y subespecialista en pie y extremidad inferior, donde se evidencia inicialmente una amputación traumática de la pierna, que tenía ahí algunos fragmentos que adherían la extremidad al resto del cuerpo. Afortunadamente, gracias a la destreza de los cirujanos de nuestra institución, fue posible reconstruir la extremidad, con lo cual en este momento tenemos viabilidad de la extremidad. Fue el doctor Ibáñez que le entregó mayores antecedentes del estado de salud del portero de San Antonio Unido. Cristóbal Campos será trasladado a otro centro de salud para continuar con su rehabilitación, siendo clave las próximas horas para ver, principalmente, la evolución de su pie derecho. Una de las lesiones más importantes es el tema de la extremidad inferior, con esta amputación que fue reconstruida afortunadamente, pero además tiene otro tipo de lesiones que categorizan a este paciente como un paciente crítico. En este momento no tiene riesgo vital, pero sí hay que tener en consideración que esto es algo muy evolutivo. No puedo garantizar ahora un pronóstico, debido a que estas lesiones son extremadamente dinámicas. puede continuar con la viabilidad de la extremidad, así como no hacerlo y tener que someterse a otros exámenes y otros tipos de intervenciones.